... Bienvenidos al pabellón Fuenzanta de la Rida... ...a este acto de firma de convenio... ...entre los clubes de la Rida Fútbol Sala... ...y Ucán Universidad... ...esta mañana se ha procedido a la firma de los mismos... ...y esta tarde pues lo vamos a cerrar... ...con un acto familiar, con la foto de familia. Bueno, tenemos el preferente femenino... ...a ver las chicas del femenino... ...con Franco a la cabeza como estrenador... ...por favor, Franco. Por poner problemas de trabajo... ...pues solamente han venido tres. Carmen, María. Ellas están ahora mismo militando en preferente femenino. Las tenemos arriba. Muy bien. Luego tenemos... ...en Liga Autonómica Nacional... ...tenemos a nuestro juvenil. Por favor, los juveniles... ...con morcillos de estrenador a la cabeza. Morcillos, pasa con los juveniles. Gracias. 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 Muchas gracias. Ahora pasamos al primera categoría cadete... ...lo que llevamos ahora mismo en primera posición. Un fuerte aplauso. Cadete. José Visto, vamos. José Visto. No, perdón. Irene no ha venido, pues. Este es el equipo que ahora mismo tenemos más todos en la categoría. Van primero. La próxima semana juegan las cantarillas. El quedarse el primero de esta temporada. Muy bien. Un aplauso. A continuación... ...tenemos los dos equipos alevines. Tenemos el Alevín Autonómica, por favor. Y el Segunda División, Alevín. Vamos, chicos. Juanjo, Antonio, Alejandro, de Segunda División. Os digo que esta tarde van a jugar un amistoso contra la selección Benjamín Territorial Murciana, que van a venir ahora. Muy bien. Ahora, por favor, el equipo Segunda División, Benjamín, que lo están haciendo muy bien. Aquí ya empezamos a tener futuros jugadores. Vamos, Segunda División. Benjamín. Ponte, ponte, ponte. Sí, sí, sí. Y ya, por último, tenemos... Muy bien. El equipo Prebenjamín. Por favor, los Prebenjamines. Vamos, estos son los más... El futuro del equipo, del club, los más pequeños. Estamos con Pablo Rosique, de la UCAM, de Murcia. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué significa también para la UCAM este convenio aquí en Algaida? Pues para nosotros significa una ampliación, un llegar a más gente, que hay una identificación también por parte de la Algaida con una institución educativa como es la nuestra. Y al mismo tiempo también nosotros el tener una posible base, el incrementar un poco la base de la pirámide del fútbol y futbol sala dentro de la universidad. Al final cualquier ampliación, cualquier vinculación con gente, con la relación con la que hemos conseguido con Miguel o con Diego, que es gente con valores, gente buena y con un proyecto que merece la pena, la verdad es que siempre hace que las dos instituciones crezcan. Son más de 4.500 niños cada semana que juegan en diferentes campos. Entonces al final 4.500 niños que están jugando bajo la universidad, que sus padres los están moviendo, que están vinculados al deporte, que están conociendo un centro educativo, aunque sea por los valores del deporte. Y al final lo que hacemos es precisamente eso, el dar a conocer con el deporte que consideramos que es lo mejor. Son 20 equipos patrocinados, aparte de tres equipos propios, el equipo baloncesto, ACB, baloncesto, tenis mesa. O sea, que el proyecto yo creo deportivo de la universidad ahora mismo con más de 100 olímpicos estudiando, con más, es un proyecto importante y creemos que es importante y sobre todo la vinculación que hay entre el deporte y la formación y la educación. Entonces nosotros lo que pretendemos es que estos jugadores se vayan vinculando, que algún día puedan llegar a formar parte de nuestro equipo y que tengan esas becas y esos estudios como contraprestacionar sus servicios dentro del club. Pero vamos, que ahora mismo, equipos de división de honor, el equipo filial, el equipo principal, tenemos prácticamente todos que están estudiando en la universidad y prácticamente todos están estudiando con becas. El presidente de la universidad tiene como una obsesión, por decirlo de una obsesión, y es que la gente cuando acabe su carrera deportiva tenga una formación, un trabajo con el que poder desarrollar una vida normal. Entonces, por eso nosotros pecamos más de 100 olímpicos y eso lo que hace es que puedan estudiar y que puedan desarrollar su actividad deportiva y dentro de la universidad somos la única universidad que facilita eso. De manera que le adaptamos exámenes, adaptamos grupos, adaptamos todo para que puedan seguir haciendo deporte y no tengan que renunciar ni al deporte ni a la formación, sino que puedan hacer las dos cosas en la universidad y que no tengan problemas. Todo lo contrario, si encima pueden estar becados, si encima se les facilita, lo que harán es que esos deportistas cuando terminan su carrera tengan sus estudios, tengan su carrera universitaria, su máster, tengan una formación para poder enfrentarse a la vida de la mejor manera. Estamos con una persona importante en el fútbol sala en la región de Murcia, Luciano, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Luciano, eres el presidente del comité de fútbol sala de la Federación de Fútbol de la región de Murcia. Así es, lo has dicho perfecto, parece que te lo has estudiado. Bueno, ¿qué significa para la Federación apoyar al fútbol aquí en Archena y en Algeida? Bueno, para la Federación significa un paso más en el fútbol sala base. Yo recuerdo perfectamente, llevo siete años de presidente del comité, recuerdo perfectamente que Archena la conocía por el barneario. Alguna vez que mis hijos han venido aquí a jugar, mi hija al baloncesto y mi hija al fútbol sala, pero hoy día se conoce más por el barneario, por la gran alcaldesa que tiene, porque tiene un equipo de fútbol sala de la Algeida que está siendo un equipo importante en toda la región, por el fútbol de la Archena también, club de fútbol, y por supuesto, pues ahora el paso importante que han dado con la colaboración de la Universidad de Ucán, que es un estandarte a nivel regional y nacional, y esto significa que el crecimiento que tiene la Algeida en fútbol sala y Archena en todo su municipio es importante. Bueno, Luciano, tú también eres una persona que estás apostando por el deporte aquí en general, ¿no? Siempre te vemos involucrado en los grandes momentos. Bueno, yo siempre he dicho que aquí estoy puesto por el presidente de la Federación de Fútbol, José Miguel Monge, que mi labor es agradar a todo el mundo siempre que se pueda. Yo tengo un problema muy grande y la gente lo dice, es que me gusta mucho esto, ¿no? Yo soy un enfermo de fútbol sala y sobre todo de los niños, ¿no? De las bases. Entonces, estamos muy contentos desde la Federación, el trabajo que se está haciendo en toda la región de Murcia, porque el fútbol sala a base había 3.500 licencias, tenemos 8.000 licencias, y eso significa el gran trabajo del presidente, el gran trabajo de un equipo de personas que en toda la región colaboran magníficamente, y con nuestros clubes van creciendo, por eso somos la mejor federación de España. ¿La mejor federación de España? Sí, nosotros llevamos ya tres años en fútbol sala, que es la mejor federación de España. El año pasado, de cinco campeonatos de España, ganamos tres, dos subcampeones, hace dos años fuimos cinco campeones de España y dos subcampeonatos, y eso, pues llevamos tres años siendo la mejor federación de España de fútbol sala. No, la buena, Luciano. Muchas gracias. Es el trabajo de los clubes. Nosotros, la federación, recogemos los frutos que personas como Diego, los clubes que están trabajando el día a día, pues trabajan para nosotros, para decir, la federación está orgullosa de ese trabajo, y luego los plasma a nivel nacional. En esos campeonatos de España, pues luchamos contra Cataluña, 30.000 fichas, Galicia, 30.000, Madrid, 25.000, y Andalucía, 25.000, y nosotros tenemos hoy día 8.000, pero vamos, sumando. Bueno, que eso, extrapolar los números es un exitazo. 8.000, 25.000, Andalucía. Correcto, o Cataluña, o Madrid, o Aragón, y nosotros estamos contentos del trabajo. Tenemos que trabajar el día a día más que ellos, pero bueno, el trabajo te lleva eso, al éxito, y en la federación estamos contentos con todo el trabajo. ¿Y piensas que en Alchena hay buena materia prima para tener figuras del fútbol sala? Bueno, no solamente lo pienso, es que lo creo. Si solamente lo pensas, es que creo que hay aquí buena materia prima, buenos niños. Hace poquito, dos años, no había prebenjamines, ahora hay prebenjamines, hay benjamines, hay alevines, hay fútbol sala femenino, y eso es una labor que tú vas sembrando, y poco a poco, como te he dicho, Diego y la junta directiva de la Algaida, pues va creciendo, y va creciendo gracias al buen trabajo que ellos están haciendo. Y aquí en Alchena, ojito, que hay buenísimos jugadores y jugadoras. Bueno, pues muchas gracias, y enhorabuena, Luciano. Muchas gracias a vosotros, siempre ahí al pie del cañón con el fútbol sala base, con el deporte en general, y eso es importante, es que estéis cerca del deporte, que la gente en las casas vea lo que se trabaja en fútbol sala, y hay que estar muy agradecido a vuestro seguimiento. Gracias. Estamos con Miguel López, gerente de The Guaces París, y al mismo tiempo presidente del fútbol sala en la Algaida. Buenas tardes y enhorabuena por este convenio, Miguel. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Miguel, ¿qué supone para una persona que está involucrada en los negocios a un alto nivel el apoyar también a los niños? Hombre, esa es mi razón de existir, ¿no? Como padre que soy, que tengo tres hijas, y aparte, pues muy concienciado, ¿no? Por mis valores y por mi manera de ser, por mis creencias, pues pienso que hay que ayudar, ¿no? Siempre, sí, en toda la medida que se pueda, ¿no? Y si es con el futuro, que son los críos, pues mucho más. Si hacemos unos buenos críos, tendremos un buen futuro. Miguel, ¿este acuerdo en qué va a beneficiar a todas las personas que se dedican al fútbol sala? Pues mira, de momento el sentirse, digamos, arropado por una institución como es UGAS, ¿no? Con la proyección que tiene a nivel regional, nacional, en cuanto a fútbol y en cuanto a estructura, pues es muy importante para los críos como deportistas, ¿no? Pero luego también como pensando un poco más allá en el futuro, ¿no? Lo que decían, de decir, puedo plantearme un futuro de estudiar una carrera combinado con lo que me gusta, que es el deporte, pues eso es espectacular. Eso para mí me cautivó desde el primer momento. Todo lo que sea bueno. Hombre, por supuesto, y si es doble, mejor, ¿no? Entonces, formación, educación, disciplina, son valores esenciales en la vida. Y que desde críos se aprenden y se llevan y eso queda ahí. Miguel, y por último, si algún padre que lo está viendo, o algún hijo o hija, hemos visto que también, para ellas, ¿cómo se puede inscribir para participar en el fútbol sala? Pues nada, sin ningún problema, pasan por aquí, por el pabellón, está Diego, está Alberto, está la gente que lleva lo que es el club, el equipo directivo, y sin ningún problema le hacen las pruebas, hay de todas las categorías como has visto, desde Prebenjamines hasta Juveniles, todas las categorías, y sin problema se apuntan en las bases, se prueban y está abierto para todo el mundo. No hay problema. Muchas gracias, Miguel, por atendernos. Nada, vosotros siempre. Estamos con Furgencio García, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Archena. Buenas tardes, Furgencio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿satisfacción por este acuerdo? Por supuesto que sí, siempre mejorar es síntoma de satisfacción, y si se hace en el deporte, pues mucho más. Bueno, ¿esto supone para los jóvenes de la Algeida un impulso, ¿no?, para su fútbol sala? Bueno, sobre todo supone para los jóvenes de Archena, porque aunque el club se llame la Algeida Fútbol Sala, la Algeida es una pedanía donde juegan niños de todo Archena. Hay parte de la Algeida y parte de Archena. Y sí, contento por el acuerdo, porque el acuerdo supone un crecimiento por parte del club. Es decir, los niños pueden seguir jugando cuando se acaben las categorías hasta donde milita este club y tendrán oportunidades en el caso de que sean buenos deportistas para estudiar a coste cero en la Universidad Católica de San Antonio. Eso es muy importante, que después de una carrera deportiva tengan lado el estudio. Por supuesto, sabemos que las carreras deportivas a alto nivel son relativamente cortas, ¿no? Y estar formado y tener un futuro profesional después de esto, pues es muy importante para la vida del deportista. Sí, señor. Bueno, Fulgencio, pues muchas gracias y enhorabuena por este acuerdo. A vosotros. ¡Gracias!